Bueno, podamos empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Ha puesto paz en tus fronteras! ¡Te sacia con flor de harina! ¡Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel! ¡Con ninguna nación obró a sí ni les dio a conocer sus mandatos! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! Y ahora, unidos a las familias que sufren cruz y persecución a causa de su fe, elevamos una oración por todos ellos, especialmente por los abuelos, por las personas mayores, que a veces son el punto fuerte de la familia. Se dice que la juventud es la fuerza. Pues hoy en día a veces ya sabemos que las personas mayores son la fuerza de la familia, económicamente y a veces espiritualmente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como la bendición y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, pues hoy la conferencia es el final del ciclo que este año, pues cada miércoles, el último miércoles de cada mes, hemos hecho un recorrido por todas las etapas de la vida, la espiritualidad en las distintas etapas de la vida. Hoy la conferencia es la última y, lógicamente, pues es la espiritualidad en la viuda edad y en la vejez. Y será impartida por don Luis Sánchez, conocido de muchos de ustedes por ser el responsable de la pastoral de los mayores en la diócesis de Valencia. Fue ordenado sacerdote ahora hace 11 años, después de ejercer durante muchos años su vocación inicial, que es la de médico. En realidad, pues ha pasado de médico del cuerpo a médico del alma. Y como nosotros los que somos el cuerpo y alma, pues los psicosomáticos lo van a aplicar. Efectivamente, don Luis es médico, doctor en medicina y cirugía y médico especialista en medicina familiar y comunitaria. En esa especialidad ha desarrollado gran parte de su trabajo, ámbito en el que, entre otros aspectos, se fue introduciendo en el mundo de los mayores, de los ancianos, en ese apartado técnico y tan humano como es la geriatría y la gerontología, de la que ahora está produciendo fruto en un espacio aún más importante que el corporal, como es el espiritual. Es, por tanto, una vocación sacerdotal en la madurez de una vida, vivida en la oración y en el discernimiento espiritual, en la alegría del seguimiento de Jesucristo. Su segunda vocación, la sacerdotal, le llevó rápidamente en el año 2007, por mandato del entonces arzobispo de Valencia, don Agustín García Gasco, a hacerse cargo del mundo de los mayores en la Iglesia de Valencia, como presidente de la Comisión Diocesana de Pastoral de los Mayores, con el encargo de darle un impulso renovado a este ámbito pastoral tan importante y, a veces, tan poco valorado como es el de los mayores. Hemos de recordar que la Comisión Diocesana de Pastoral de los Mayores se ocupa especialmente de todo lo relacionado con la atención pastoral de las personas de la tercera edad y, para ello, estudia las iniciativas que se llevan a cabo en la Iglesia en esta materia y ofrece sus reflexiones para fomentar la vida cristiana de las personas que se encuentran en esta etapa de la vida. A este respecto, hemos de recordar que nuestra diócesis de Valencia fue pionera en toda España y prácticamente en el mundo entero en darle a la pastoral de los mayores la importancia que realmente merece con la erección ya en el siglo pasado, siglo XX, es que, claro, cuando decimos el siglo pasado que parece el siglo XIX, pero es el siglo XX, en el siglo XX, de un órgano diocesano dedicado exclusivamente a su cuidado y atención. Una de sus labores más importantes es la formación de los agentes de pastoral de los mayores, que se realiza, además de conferencias y charlas de una manera específica, por medio del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas, colaboración que se realiza desde el año 2009, con los numerosos cursos de pastoral de mayores, tanto anuales como cursillos breves. Dentro de este mundo de los mayores, uno de sus elementos fundamentales es el de los ancianos, que viven en las residencias. En el año 2010 fue designado presidente de la Comisión de Bioética y Pastoral de la Ares Comunidad Valenciana, que es la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario, en la que están asociadas las residencias y centros de día que dependen de fundaciones, asociaciones u órdenes religiosas, es decir, de todas aquellas que están relacionadas con la Iglesia. Su responsabilidad versa especialmente en el doble ámbito de la pastoral de los ancianos dependientes y de todas las cuestiones de la bioética y defensa de la vida relacionadas con las últimas etapas de la vida. Otro aspecto muy importante en la pastoral de los mayores es el movimiento de jubilados y pensionistas de vida ascendente, del que es Consiliario Diocesano de Valencia desde el año 2013 y Consiliario Interdiocesano de Valencia, Segorbe, Castellón, Orihuela, Alicante e Ibiza, de vida ascendente desde el año 2014. A pesar de sus múltiples cargos diocesanos, nunca ha perdido el contacto con la realidad de la parroquia y desde el año 2006 es el párroco de la parroquia de Santana de Valencia, Borbotó, y de la parroquia de San Bernardo Mártir de Valencia, Poblenau. Pues bien, pues le damos la palabra para que nos indique todas aquellas reflexiones tan importantes para la tercera edad. Muchísimas gracias, don Rafael, muchísimas gracias, mi querido Sebastián Alós, muchas gracias, queridos miembros de esta Comisión de Espiritualidad, por invitarme hoy en esta tarde a hablar de lo que más quiero, de lo que más aprecio, hablar de los mayores. Permitidme si durante esta exposición yo me coloque entre el lámito de los mayores. Vais a oírme muchas veces porque automáticamente me sale decir nosotros los mayores. Pues es verdad, nosotros los mayores. Es cierto que yo desde hace muchísimos años, desde que era médico, la atención de los mayores, la tercera, la cuarta edad, siempre me ha llamado. Me ha llamado. Forma técnica, forma científica, pero también es cierto que me ha llamado porque el Señor nuestro Dios me iba encaminando a una misión específica que don Agustín descubrió y que era, pues esto, la pastoral de los mayores. Una pastoral que está llena de belleza, una pastoral que está llena de alegría, una pastoral que está llena de esperanza, una pastoral que está llena de vitalidad. Vitalidad. ¿Qué mejor manera para comenzar esta conferencia? Y perdonadme, había un pobre point que iba al unísono con esta conferencia, pero los sistemas informáticos modernos pues no han funcionado en la tarde de hoy. Así que haremos la conferencia a la antiga, como antiguamente se hacía, a palo seco y de palabra. Dentro de una semana, aproximadamente una semanita, diez días, tendréis la conferencia impresa. La tendréis impresa, os las mandarán por correo electrónico, por correo ordinario o venís aquí a la Comisión de Espiritualidad o a la Comisión de Pastoral de los Mayores y os las daremos impresas. Que cada cual tenga después el recuerdo de la conferencia para repasarlo. Y recordad también que si no fallan los medios técnicos, esta conferencia está siendo grabada y será colgada en la nube. Para que aquellos viejecitos que tengan un poquito de conocimientos informáticos, bueno, la puedan ver en su ordenador o en la televisión. Y qué mejor manera de comenzar pues esta reflexión espiritual. Permitidme, más que una conferencia va a ser una reflexión de vida espiritual, unos mini ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos los mayores es que se nos mueva el corazón, que Dios nos hable al corazón para que podamos ver las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, poderle dar gracias a Dios y enarnos de la fuerza y del ánimo para continuar adelante. Qué mejor manera pues de comenzar estos minutos, 60 minutos de reloj, 60, nos quedan 57. Qué mejor manera de comenzar estos minutos sino con la palabra de Dios y con un salmo. Un salmo que todos nosotros nos conocemos de memoria. El salmo 92. El salmo 92. Un salmo preciosísimo que comienza. Es bueno dar gracias al Señor y cantar tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El justo florecerá como una palmera, salzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los átrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Un salmo preciosísimo, un salmo que canta, que alaba la belleza de la ancianidad. La belleza de la vejez, la belleza de esa tercera etapa de la vida, que es como el culmen, como la perfección de todo lo anterior. Permitidme que durante esta reflexión espiritual utilice el Salmo 92. Vamos a hablar de la vida espiritual de los mayores siguiendo el ejemplo que la Biblia hoy nos ha puesto. Hablaremos de la palmera, hablaremos del cedro del Líbano. La palmera, que nos podríamos haber visto, por cierto, en el PowerPoint, pero que no va. ¿Cómo es una palmera? La palmera tiene una belleza extraordinaria. Es alta, es grácil, es resistente, aguanta los vientos más impetuosos, aguanta el calor, aguanta la sequía. Y siempre crece. ¿Hacia dónde crece la palmera? La palmera, todos sabemos que sólo crece en una dirección. Una y sólo una. ¿Hacia dónde crece la palmera? La palmera crece siempre hacia arriba, hacia Dios. Y el mayor, ¿hacia dónde crece? El mayor, que vive en Cristo, ¿hacia dónde crece? Sólo crece también de una manera, de una forma. Crece, como la palmera, hacia arriba, hacia Dios. Ascendiendo a lo más alto, ascendiendo hasta el cielo. No escalando el cielo, no, no, no. Ella tira la palmera, el anciano tira hacia el cielo, esperando que el cielo se abra y derrame sobre la palmera, la lluvia de su bondad, sobre el anciano, la lluvia del amor de Dios. El segundo modelo que nos ha traído hoy el Salmo 92 es el del cedro del Líbano. Uno de los árboles más hermosos que existen, poderoso. Alcanza más de 30 metros de altura. Un tronco fuerte, rugoso, abierto con mil heridas, con mil señales, que expande sus ramas horizontales y hacia arriba. Y sube, y sube, y sube, hasta dominar por encima de todos los demás árboles. Con una belleza extraordinaria, con una vitalidad y un vigor que deslumbran a todos los demás árboles. ¿Cómo es el anciano? El anciano es también como el cedro del Líbano. Tiene un tronco fuerte, poderoso, que ha aguantado tempestades y vientos huracanados. Como el cedro, tiene raíces profundas que se han metido dentro de la tierra. Como el cedro, expande sus ramas por el horizontal y sube hacia arriba, derramando más ramas, haciendo una gran copa que se expande a derecha e izquierda y hacia arriba. El árbol del cedro del Líbano sube y sube, sobre todos más árboles, también hacia el cielo, esperando que Dios derrame sobre él su bendición. La Biblia canta las alabanzas y la belleza de los mayores. Fijaros, ¿cuándo son los frutos de la tierra más dulces? En otoño. ¿Cuándo se nos brindan los mejores higos? En otoño, los más dulces, los exquisitos. ¿Cuándo se nos brindan las doradas manzanas? En otoño. ¿Cuándo? La mejor fruta es la del otoño. La de la primavera es muy buena, ciertamente, pero la del otoño es más dulce. ¿Por qué? Porque está más curtida por el sol. Porque está más curtida por la vida. Porque está más curtida por esa experiencia que ha tenido a lo largo de todo el curso, de todo el año. ¿Cuál es cuando una persona es más bella? En la juventud, no. En la ancianidad. ¿Cuándo una persona es más bella ante Dios? Cuando la persona se pone delante de Dios, ve que poca cosa es, nada es, como diría Santa Teresa de Jesús, pero sabe que todo lo que tiene lo ha recibido de él. Un corazón agradecido es lo más bello que Dios puede desear y venerar. Los mayores, cuya vida ha sido iluminada por Cristo, son la gran belleza, la belleza de nuestros bosques, una belleza a la cual Dios se extasía. Y desea que también todos nosotros nos embarguemos con esa hermosura y podamos dar gracias a Dios por la ancianidad. Aquí la inmensa mayoría de los que estamos somos ancianos, somos mayores. Alguno, alguna no. Pero bueno, ya llegará, ya llegará. Otros más mayores que otros. Muy bien. Sí, cierto. Pero fijaros, ¿puede haber una asamblea de mayor belleza que esta? Las arrugas de la frente indican unos sufrimientos que han calado profundamente en nuestro corazón. Estamos aquí porque Dios nos ha traído. Tenemos detrás de todos nosotros una historia de salvación, una historia de amor que Dios ha ido realizando con cada uno de nosotros. Qué mayor belleza que poder derramar en nuestros corazones ese amor, esa fe y esa esperanza que de Dios procede. Y efectivamente, la ancianidad es la época más bella de la vida. La belleza, diría algún modista hace algunos años, la arruga es bella. Y es verdad. La belleza no está en la juventud, con nuestros respetos. La belleza está en la ancianidad. ¿Por qué? Porque es la época dorada. Es la época de la plenitud. Es la época en que nosotros hemos aprendido, con nuestros errores y nuestros aciertos, iluminados por la gracia del Espíritu Santo, para saber cuál es el verdadero camino que nos hace ser felices. ¿Dónde se encuentra la verdadera alegría? ¿Dónde se encuentra el verdadero gozo? ¿Y dónde me puedo aclamar yo cuando venga la noche oscura del alma? Es en la ancianidad donde encontramos esa belleza profunda en la cual Dios está enamorado de nosotros y nuestras almas. Pero la ancianidad no es solo belleza, también es misión. El Papa Francisco muchas veces ha dictado un pensamiento hermosísimo. El futuro, bien lo conoceréis, el futuro de la Iglesia y del mundo es de los jóvenes y de los ancianos. De los jóvenes, porque tiene que construir el futuro del mundo con la energía y el tiempo de que disponen. Los ancianos, porque tienen que explicarles a los jóvenes como realizar el futuro con la experiencia de la sabiduría de la vida iluminada por Cristo. Claro, nuestros jóvenes tienen todo el futuro por delante. Sí, es verdad. ¿Pero para qué? ¿Para que cometan los mismos errores que cometimos nosotros? No, esa no es la voluntad del Señor. Los jóvenes tienen un futuro que construir, pero necesitan que alguien les muestre cómo construir ese futuro. ¿Y quién va a ser? ¿Quién tiene la experiencia? ¿Quién tiene la sabiduría para aconsejar a nuestros jóvenes cómo hay que hacer bien las cosas? ¿Quién va a ser? ¿Los mayores? Es evidente, es evidente. Los mayores tenemos esa gran misión. Una misión muy importante. Es la sabiduría que da la experiencia de una vida iluminada por Cristo. Eso sí, el núcleo de la cuestión es que nuestra vida esté iluminada por Cristo. Porque, claro, un anciano que puede haber vivido 80, 90 años pero que no tiene discernimiento, el pobre no ve a Cristo en su vida, no se ha sentido amado por Dios, no tiene esperanza. ¡Qué vida machata tiene ese pobre anciano! ¡Qué vida machata! ¿Cómo puede ayudar al prójimo a desarrollar un mundo nuevo, un mundo mejor? Es imposible. Por eso, los ancianos que tienen fe, dice el Papa Francisco, darán siempre fruto. Hace un año y medio, el Papa Francisco hizo en Roma el encuentro en la Plaza de San Pedro, la víspera del comienzo del sínodo de la familia, hizo el gran encuentro del Papa Francisco con los ancianos, en la Plaza de San Pedro de Roma. Una sola vez lo ha hecho. Nosotros, por cierto, en Valencia, dentro de dos semanas, haremos ya el séptimo encuentro de los mayores con la madre de San Paraz. Por cierto, os invito a todos vosotros, miércoles 8 de junio, a las 6 de la tarde, en la catedral, con la madre de San Paraz. Peregrinación jubilar. Bien, el Papa lo ha hecho una vez. Nosotros ya llevamos siete. Es que Valencia va adelantada, como siempre. Una vez, y en esa vez, el Papa se alegró profundamente y dio ánimos a los ancianos que estaban en la Plaza de San Pedro de Roma, llamándoles a que siguieran fructificando, que dieran fruto como buenos árboles iluminados por Cristo. El 24 de septiembre del año 2014. La belleza de la ancianidad es la belleza del árbol. Pero esa belleza, como todos los árboles, surge de algún sitio. Los árboles tienen raíces, ¿verdad? Los ancianos, los mayores, también tenemos raíces. ¿Cuáles son las nuestras raíces? Las raíces del cedro del Líbano son potentes, son gruesas, ahondan hasta lo más profundo de la tierra, son capaces de meterse por entre las rocas y de abrirlas y se meten en lo más profundo. Las raíces de los ancianos también son más potentes aún que las del cedro. Y las raíces de los mayores son tres. A saber, la imaginación al poder, fe, amor y esperanza. Claro, las tres virtudes teologales, la fe, el amor y la esperanza. Dijo el Papa Francisco, el mayor que tiene fe es un árbol que siempre dará fruto. Es la fe precisamente lo que ilumina nuestra vida. es la fe en Cristo la que nos da fuerzas para continuar, fuerzas para caminar. Y es la fe en esa roca de la que está hablando el Salmo 92. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. ¿Cuál es la roca de la que habla el Salmo? Y la roca es Cristo. ¿Cuál es esa raíz que es capaz de meterse dentro de la roca más dura que existe? Que es Cristo. Es la fe en Cristo. Claro, con la fe en Cristo, con esa fe que se mete en lo más profundo de la roca, sujeta al árbol, sujeta a nuestro árbol, sujeta a nuestro desarrollo, sujeta a nuestra vida y nuestra historia. Y después, cuando vienen las tormentas y los huracanes, cuando vienen las inundaciones, cuando vienen las sequías y los azotes, cuando vienen los vientos huracanados, que a todos nos han venido ya, y si alguno no le ha venido, que le espere que vendrá. ¿Hay alguno que no le haya venido todavía? Yo creo que a todos, ¿eh? bien se llame enfermedad, bien se llame crisis familiar, bien se llame crisis económica, bien se llame lo que se llame. A todos nos han llegado crisis y crisis serias. ¿Cómo hemos podido sobrevivir a esa crisis? Anclados en la fe, en la roca que es Cristo. A este respecto, no podemos olvidar esa preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, el que quien construye su casa sobre roca. ¿Es lo mismo construir la casa sobre roca que sobre arena? No. Bendice el Señor a los que construyen su casa sobre roca, porque vendrán las tempestades, vendrán los tiempos, la casa sobre arena se destruirá, la casa sobre roca permanecerá, y la roca es Cristo. ¿Cuál es la virtud que hace construir nuestra roca, nuestra casa, nuestra vida, nuestro árbol sobre esa roca incomovible? Es la fe. Cuidemos la fe. Cuidemos la fe. No nos podemos ni imaginar hasta qué punto la fe nos da la vida. Hasta qué punto la fe nos da la felicidad. Hasta qué punto la fe nos da el discernimiento para poder continuar adelante y siempre adelante. Pero la fe evidentemente no está solita, tiene una hermana, una hermana muy importante, una hermana muy hermosa, una hermana muy amable. La hermana de la fe se llama amor. El amor, queridos hermanos, es el sello distintivo de los mayores. Porque si no es ese sello, andamos mal. Si nosotros no somos amor, tenemos un gran problema. Si nuestro corazón no arde en llamas de amor vivo para con Dios y para con el prójimo, no somos ancianos. Seremos viejos, pero no ancianos. ¿Anciano? ¿Sabéis la diferencia entre viejo y anciano? Vigez es por edad. La ancianidad es por edad y algo más, por sabiduría. Sabiduría. Sabéis muy bien que a los sacerdotes se nos llaman presbíteros. Presbíteros en griego significa anciano, el que sabe. Él es un anciano, un presbítero, yo también lo soy, y a unos cuantos más de por aquí lo somos. Somos ancianos porque tenemos la sabiduría. ¿Sabiduría de quién? La sabiduría que nos da Dios. Bien, en esa sabiduría es esencial para nosotros sentirnos amados por un Dios que nos ama, por un Dios que siempre está con nosotros, por un Dios que nunca se escandaliza de nosotros, con un Dios que nos coge en sus manitas y nos dice no tengas miedo, yo estoy contigo todos los días, no temas, oruguita de Israel, gusanito de Sion, no temas, yo estoy contigo todos los días. A veces los ancianos tenemos miedo a la soledad, a veces los ancianos tenemos miedo a estar solos en el mundo, a que los demás nos hagan el vacío. Es verdad. ¿Cómo podemos sentirnos solos si el amor de Cristo está conmigo? ¿Cómo podemos sentirnos solos si en nuestro interior y en nuestro corazón está Dios que es amor? ¿Nosotros vivimos en la experiencia de un Dios que me ama? ¿Nosotros sentimos en lo más profundo de nuestro ser cómo Dios, amor, me mueve, me sostiene, me alimenta, me guía y me fortalece? ¿Yo siento en lo más profundo de mi ser cómo el amor de Dios es mi vida? ¿Verdad que sí? Sí, sí, decimos que sí, claro que sí, si no, no estaríamos aquí. Si estamos aquí es porque nos hemos sentido atraídos por Dios, un Dios que nos ama, un Dios que quiere que también nosotros le amemos. Pero mirad, nosotros somos muy poquita cosa. Como diría San Pablo, no hago el bien que quiero sino que hago el mal que no quiero. Bien, somos poquita cosa, pero nuestra poquita cosa Dios nos pide una palabra, la palabra de mi voluntad. Me dice Luis, Amparo, Pepe, Juan, Andrés, Dolores, ¿me amas? Recordar la famosa pregunta de Jesús a Pedro, ¿me amas? La tercera contestación de Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. apacienta mis ovejas. Esa misma pregunta nos la hace el Señor a cada uno de nosotros. El problema no está en él que nos ama, el problema está en mi interior. ¿Yo me siento amado por él? Sí, ¿verdad? ¿Yo le quiero devolver a mi Dios ese amor que él me llena? Mira, nosotros somos como un espejo. ¿Sabéis lo que es un espejo, verdad? Un espejo es una lámina que refleja la imagen que le llega. El amor llega al espejo de mi alma que soy yo y mi alma refleja el amor. ¿A quién? ¿A dónde lo ha recibido? ¿Pero también a quién más? ¿A todos los que están alrededor? El amor que Dios me da yo lo reflejo a él y al prójimo. Ese mismo amor que Dios me da. Nosotros somos espejos del amor de Dios. De nosotros depende que seamos buenos espejos de plata, pulidos, no esos espejos opacos, esos negros que aparecen por muchos sitios de tiendas de moda que no se ve nada. No, no, no. Buenos espejos pulidos de plata argentinos en la que se refleje claramente el amor. El amor de Dios para él y el amor hacia el prójimo. Porque nunca olvidemos que en el prójimo Dios siempre está. Cuando yo amo al prójimo yo amo a Dios en el prójimo. Eso es el gran mandato del amor. Y para eso hemos de sentirnos amados por él. porque nadie puede dar lo que no tiene. La tercera raíz de los mayores ¿qué raíz va a ser? La esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza podríamos decir que es esa certeza que Dios nos da de que un día estaremos con él en la gloria. Es esa certeza que Dios no está. Es un ancla un seguro que a pesar de todo lo que pase Dios nunca nos abandona y siempre hará todo lo posible para que yo pueda gozar de su visión beatífica. Para que yo pueda ser verdaderamente feliz hoy aquí en este mundo mañana en el cielo. Para eso evidentemente hemos de pasar la pregunta del amor ¿me amas? Sí, señor tú sabes que te amo. Muy bien sé feliz Jesús nos da la virtud de la esperanza esa esperanza que no tiene medida y esa esperanza que es tan importante para nosotros los mayores ¿por qué? Porque vemos al campo santo a la vuelta de la esquina a que vemos al campo santo a la vuelta de la esquina sobre todo los que hemos tenido alguna enfermedad grave o muy grave y el médico nos ha dicho ¡uh! esto lo veo muy negro o claro y el campo santo es un campo santo un santo donde vive Dios donde está Dios esperanza la esperanza en la vida eterna que es precisamente un elemento fundamental para que nosotros los mayores podamos vivir alegres en la enfermedad en la ancianidad en el sufrimiento en la dependencia en el hospital en la residencia o allí donde nos encontremos fe en Cristo en la roca amor de Dios y que devolvemos a él y al prójimo sintiéndonos profundamente amados en el corazón y esa esperanza en la vida eterna que no tiene medida con esas tres raíces creo que hay bastantes raíces vamos a construir el tronco el tronco el tronco es la vida los grandes troncos de los cedros del Líbano no sé si sabréis cómo es un cedro del Líbano son árboles enormes con unos troncos impresionantes bien troncos muy potentes muy añados con muchísimos años y la corteza está marcada por grandes fisuras profundas fisuras muy marcada son arrugas las bellas arrugas de la edad pero esas arrugas ¿qué son? pues son los sufrimientos los sufrimientos de la vida que todos hemos tenido y cuanto más viejo más vellejo más sufrimientos los sufrimientos son buenos claro que son buenos si el cedro no hubiera sufrido ¿hoy estaría el cedro creciendo? no se habría muerto claro el sufrimiento nos atestigua que la historia está transcurriendo una historia marcada por el sufrimiento es una historia gloriosa pero ojo las heridas del tronco se curan las marcas quedan pero las heridas están curadas Dios no quiere que vivamos en el sufrimiento el sufrimiento nos va a venir por la naturaleza por nuestros pecados por los pecados del prójimo o por otras cosas pero Dios no quiere que vivamos en el sufrimiento Dios no quiere que permanezcamos en el sufrimiento al contrario Dios quiere que seamos felices en el sufrimiento ¿quién ha dicho que un anciano en la cama no puede ser feliz? ¿quién ha dicho que un anciano en una residencia cuidándole las monjitas no puede ser feliz? ¿quién ha dicho que una persona encamada y con muchas enfermedades no puede transmitir la alegría a sus hijos o a sus nietos? ¿quién ha dicho que en el sufrimiento no podemos dar gracias a Dios? sí que podemos y debemos pero para eso nuestro sufrimiento debe ser curado con el bálsamo del amor el bálsamo del amor que todo lo cura decía don Rafael efectivamente que yo fui médico de cuerpos y ahora soy médico de almas soy médico de cuerpos y almas pero tengo un gran modelo el verdadero médico de cuerpos y almas que se llama Jesús él es el verdadero médico de cuerpos y almas él no nos quita las enfermedades pero da otro sentido a nuestras enfermedades él no nos quita el sufrimiento pero da un nuevo sentido al sufrimiento hace que el sufrimiento no nos mate y que podamos ser felices en aquello mismo que nos hace sufrir y esto o se experimenta en el Espíritu Santo o es algo que perdemos y precisamente vosotros queridos hermanos creo que sois todos grandes doctores en vivir el amor y la felicidad de Cristo en el sufrimiento ¿ah que sí? ¿verdad que sí? todos lo hemos vivido yo también ¿eh? yo también yo también bien el tronco es potente está curtido por el sufrimiento pero el sufrimiento no lo ha matado lo hace más robusto más fuerte a ese árbol difícilmente entrarán los bichos los insectos no pueden está tan curtido que no pueden entrar y así el tronco crece crece ¿y hacia dónde crece? hacia el cielo hacia lo alto hacia Dios crece 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 incesantemente hacia arriba porque busca busca la luz la luz es Cristo busca a aquello que lo hace libre y la verdadera libertad nos la da Cristo pero claro en el crecimiento del árbol el árbol tira ramas horizontales ¿qué son las ramas horizontales de nuestro árbol? de nuestro cedro del Líbano ¿qué son? pues son nuestros hijos los hijos de nuestros hijos son nuestros padres son nuestros hermanos son nuestros familiares son nuestros amigos amigos más íntimos a los cuales hemos amado tanto que eran como si fuéramos nosotros porque el amor verdadero cuando es profundo cuando marca verdaderamente y poderosamente el alma es más fuerte que la muerte dice uno de los cánticos de la Biblia el amor es más fuerte que la muerte y efectivamente antes o después a ese árbol se le corta alguna rama fallecen nuestros padres fallece nuestro cónyuge fallecen nuestros hijos o se van tan lejos que los perdemos de vista y es como si hubieran muerto han tallado de golpe una gran rama y nos hace sufrir pero ¿eso es el final del árbol? no no es el final del árbol el árbol sigue creciendo sigue creciendo ¿Dios quiere la muerte de la rama? no no la quiere pero se muere y el árbol sigue creciendo ¿y qué es lo que hace con las demás ramas? pues les da la vida ¿y cuáles son las ramas que permanecen en el árbol? son los hijos los hijos de los hijos los nietos los sobrinos y el árbol les da la vida a las ramas ¿y qué vida les da? ¿qué vida les da? si hemos dicho que la raíz fundamental del árbol es la fe por la sabia llega la fe hasta la rama y el árbol llena la rama de fe a eso le llamamos la transmisión de la fe a los hijos y a los hijos de los hijos a los nietos felicidades abuelos tenéis una gran misión que cumplir transmitir la alegría de la fe a vuestros nietos bueno o a vuestros sobrinos porque muchas veces a mí me parece que nuestros hijos andan un poco perdídicos andan un poco despistados están un poco mareados la juventud es un tiempo de mareo y se han olvidado de dónde tienen que buscar la felicidad y la alegría en Cristo pero bueno ¿cuánto tiempo dedicáis los abuelos a cuidar a vuestros nietos? mucho ¿verdad? ¿y qué hacéis cuando vais a recogerlos al colegio? ¿qué hacéis? les preguntáis sobre las clases ¿verdad? sí y les preguntáis como hábito de los deportes y el fútbol y la natación y la rondella y el no sé qué y les habléis de Jesús y les habléis de la Virgen y les enseñáis las oraciones de la Iglesia que sí les transmitís la fe de la Iglesia les transmitís la fe de Cristo ¿os acordáis? el Papa San Juan Pablo II muchas veces lo dijo que gracias a las matriuscas a las abuelas de Rusia la Rusia soviética la fe en Rusia no desapareció porque cuando las generaciones medias desaparecieron por el comunismo las abuelas rusas siguieron transmitiendo la fe a sus nietos y cuando el comunismo soviético desapareció la fe volvió a resurgir en Rusia con una gran potencia ¿quién hizo ese milagro? las abuelas ¿quién hace el milagro hoy es en España? las abuelas y los abuelos y los abuelos los abuelos tenéis esa gran misión transmitid la alegría de la fe a vuestros nietos porque estáis dando lo que habéis recibido lo mismo que hicieron vuestros padres con vosotros lo mismo que hicieron los padres de vuestros padres con vosotros es lo que hacéis ahora vosotros con ellos y con vuestros nietos la cadena de la transmisión de la fe y el que da recibe cuando deis vuestra vida dando la fe a vuestros nietos estáis a la vez recibiendo la vida de vuestros nietos abuelitas os pregunto ¿cómo os ponéis de contentas cuando vuestro nieto pequeñito recita por primera vez el ave María o el padre nuestro o el angelito de la guarda ¿cómo os ponéis? muchísimas ¿verdad? de alegría de gozo qué gran misión la de los abuelos transmitir la alegría de la fe a los nietos eso es vivencia espiritual eso es vivencia espiritual porque vuestros labios salen de lo que tenéis en vuestro interior si en vuestro interior hay amor fe y esperanza vuestros labios abrirán se abrirán y proclamarán la fe el amor el amor y la esperanza cuidad a vuestros nietos cuidadles pero especialmente transmitirles la alegría de la fe enseñarles a sentirse amados por Dios enseñarles que no hay nada más importante en este mundo que amar y ser amado pero los árboles las grandes ramas no sé la copa no sé qué eran las grandes ramas hay muchas ramas pequeñitas que van un poco más lejos ¿qué son esas ramas pequeñitas? pues mirad son vuestros amigos son vuestros vecinos son vuestros compañeros en la parroquia en el club de jubilado en la asociación en la peluquería en la tienda en el bar donde vayáis esas gentes que están de alguna manera unidas por vosotros con vosotros por la fe necesitan también que vosotros las alimentéis con vuestra fe con vuestro testimonio la espiritualidad del mayor se vive dándose al prójimo cuanto más te des más recibirás cuanto más anuncias a Cristo más Cristo resonará en tu corazón cuanto más hables del amor de Dios al prójimo más resonará en tu corazón la voz de ese Dios que te ama cuando tú transmitas la alegría de la esperanza en la vida eterna a los que han perdido a sus seres queridos en los funerales en el cementerio en el duelo Dios también te llenará tu corazón con la esperanza de que tus fieles difuntos están en el mejor sitio donde pueden estar en las manos en las manos de nuestro Dios que nunca nos abandona los mayores tenemos la gran misión del acompañamiento el acompañamiento acompañar acompañar a quién sí pues a todos nuestros vecinos amigos que creen o que no creen en Cristo o que han dejado de creer o que no saben si creen o no creen o nada cuántos conocemos queridos hermanos cuántas gentes conocemos que pasan olímpicamente de la iglesia de Dios pero sin embargo hay un punto de fe en su corazón nos hemos fijado en los funerales la gente no comulgará no hará nada pero en cuanto salen las oraciones de la iglesia automáticamente de sus labios salen la oración el Padre Nuestro la Ave María las aprendieron cuando eran pequeñitos fijaros hasta qué punto es importante la transmisión de la C a los nietos bien cuando son mayores necesitan que alguien les recuerde que hay un Dios que les ama ¿quién puede ser? evidentemente las personas de su misma edad de su misma clase de su misma condición vosotros a ver la gente está tan harta de los sermones de los curas que pasan olímpicamente de ellos la gente quiere otra cosa quiere la experiencia de vuestra vida la gente está más dispuesta a dar fe a lo que vosotros los reicos decís en vuestra vida diaria que a los sermones que producíamos en la Santa Misa la gente escucha más al testigo de la fe que al doctor de la fe y vosotros queridos hermanos sois testigos de la fe testigos del amor testigos de la esperanza acompañamiento sí acompañar a vuestros amigos a vuestros vecinos sin rechazar a nadie es que ese no es creyente y eso que importa búscalo búscalo acompáñalo hazte el encontradizo hazte el encontradizo Jesús fue a Jericó pasó por debajo de un arbolito o un arbolaco o un sicómoro vio un señor ahí dijo Zaqueo Zaqueo anda anda baja que hoy tengo que quedarme en tu casa ¿quién encontró a quién? Jesús encontró a Zaqueo Jesús quiere encontrarse con fulanita menganita azotanito que no conocen a Jesús que no conocen a Dios porque como dirá Jesús en ese mismo episodio este es también hijo de Abraham hoy ha entrado la salvación en esta casa la espiritualidad del mayor tiene esa doble vertiente haz intra hacia nuestro interior y haz extra hacia el exterior pero si solo cuidamos la espiritualidad interior mi fe mi oración mi amor mi esperanza mis devociones particulares estamos malgastando nuestro tiempo la espiritualidad se vive haz extra hacia el exterior lo que yo crezco interiormente es lo que yo tengo que dar exteriormente Dios cuanto yo más me dé al prójimo más me dará en mi corazón cuanto yo más me derrame por el bien del otro más se derramará él en mi corazón cuanto yo más ame al prójimo mayor será el amor con que Dios me regale recibió recibió mucho amor porque mucho amor dio ¿os suena esa frase verdad del evangelio? claro que sí demos nuestra vida por el prójimo estos tiempos no son tiempos para permanecer encerraditos en la iglesia en la sacristía no son tiempos de iglesia en salida una frase del papa francisco que no es original suya ya tiene unos cuantos años pero ¿quién es la iglesia en salida? ¿quién es? ¿quién es? ¿los juras? no ¿los religiosos? no todos comenzando por vosotros ¿los laicos? no los mayores los mayores los mayores los mayores sois la avanzadilla de la iglesia en salida vosotros ¿por qué? porque tenéis la sabiduría de la experiencia de la vida porque tenéis tiempo porque tenéis el discernimiento para saber hacer las cosas porque tenéis muchos amigos de verdad porque conocéis a mucha gente y perdonadme el refrán porque más sabe el diablo por viejo que por diablo y vosotros tenéis todas esas virtudes ¿quién son la avanzadilla de la iglesia en salida? los mayores bienvenidos a la tarea apostólica bienvenidos felicidades salid salid a la calle salid a buscar no es necesario que vayáis muy lejos lo encontraréis en vuestras propias familias en vuestro barrio en vuestra en vuestra parroquia en vuestros grupos en vuestra peluquería en la calle salid salid a encontrar hay muchas periferias en la sociedad que están necesitando el testimonio apostólico el testimonio de los mayores muchas periferias de la sociedad las periferias no solamente son los pobres económicos los pobres materiales que son importantes y hemos de cuidar recordar que este fin de semana es la colecta de cáritas seamos generosos pero ¿sabéis cuál es la peor pobreza que existe? ¿cuál es la peor pobreza que puede existir? la peor pobreza que hay es la pobreza de Dios no conocer a Dios no existe ninguna peor pobreza que no tener nada de Dios que no tener a Dios es lo peor que existe porque sin Dios no hay esperanza sin Dios no hay amor sin Dios no hay sentido a la vida sin Dios estamos más perdidos que cualquier cosa no existe peor pobreza en una persona que no tener el conocimiento de Dios y eso es algo que Dios precisamente no quiere Él que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad en los tiempos pasados habló por boca de nuestros padres los profetas ahora en estos tiempos que son los últimos ha hablado por su hijo y en los posteriores a los últimos sigue hablando por los mayores muy bien os habéis enterado por los mayores claro que sí pero claro el árbol el árbol no solamente transmite la fe va en busca del perdido va en busca de las periferias de la sociedad también tiene que dar frutos cuáles son los frutos del árbol en el año santo de la misericordia creo que enseguida todos diremos ah las obras de la misericordia corporales y espirituales muy bien claro que sí las obras de la misericordia corporales y espirituales las estudiamos nosotros cuando éramos pequeños en el catecismo de ahí nos las sabemos mucho me parece que los niños de catequesis de hoy no se las saben pero bueno no, no se las saben pero bueno nosotros sí que no las sabemos ¿cuáles son esas obras de misericordia corporales y espirituales? ¿las podemos llevar a cabo? sí, claro que sí mirad las obras de misericordia corporales dar de comer al hambriento dar de beber al sediento vestir al desnudo acoger al forastero asistir al enfermo visitar al preso enterar a los muertos oiga, pero si yo no salgo prácticamente de mi casa si voy de casa a la parroquia y poco más sí, sí, sí claro, sí pero vamos a ver dar de comer al hambriento además de colaborar con la caritas parroquial ¿tú le das de comer al hambriento la palabra de Dios? ¿tú le puedes transmitir la palabra de Dios hablarle de Dios al hambriento ¿al hambriento de qué? de hambre de Dios claro que podemos dar de comer al hambriento hablándole de ese Dios que es amor dar de beber al sediento ¿sediento de qué? sediento de la esperanza gente que no tiene esperanza que no tiene futuro y nosotros sí que tenemos la buena bebida espiritual ¿cuál es la bebida espiritual que da esperanza al sediento? la esperanza en la vida eterna la esperanza en ese Dios que es amor claro que sí vestir al desnudo ¿al desnudo de qué? al desnudo del cuerpo sí pero también de algo más desnudo de afectos desnudo de ternura ¿qué es lo que podemos hacer todos para vestir al desnudo de afectos? ¿qué podemos hacer? darle la mano cogerle la mano darle un beso cogerle profundamente las manos la ternura los gestos de la ternura los gestos del afecto muestran la misericordia ¿eres misericordioso? sí muéstrame tu ternura muéstrame tus signos de afecto y te diré cuánto misericordioso eres cuánto misericordioso eres cuánto ¿sabéis la famosa anécdota del Papa Francisco? cuando era arzobispo y alguna vez Papa confesaba confesaba a la gente y entonces el penitente decía sus pecados sean los que fueran el Papa le hacía tres preguntas primera pregunta sea el que fuere el pecado ¿daste limosna a los pobres? si decía que no pues ya sabes a dar limosna a los pobres sí muy bien muy bien segunda pregunta ¿y cuando das limosna a los pobres se la sueldas a los pobres y le coges la mano ¿le miras a los ojos? ¿cuál era la verdadera limosna? ¿la moneda que tiraba o la mano que apretaba a la mano o el ojo que miría que veía el corazón de la persona? ¿cuál era la verdadera limosna? esa limosna que el Papa preguntaba en el sacramento de la confesión en el sacramento de la misericordia preguntémonos nosotros ¿soy misericordioso? cojo la mano de mi hermano le miro a los ojos profundamente le miro con los ojos de amor con que Dios me mira visitar a los enfermos a ver si es que casi todos estamos enfermos ¿eh? nos preocupamos por visitar a los enfermos y transmitirles la alegría en el sufrimiento visitamos a los presos a ver ¿yo cómo voy a ir a la prisión con mis años? ¿no? tú visitas a los presos de tu amiga fulanita que no baja de casa porque se ha roto la patita o porque está con Alzheimer o porque vive en un quinto piso sin ascensor y no puede bajar a casa ¿visitamos a nuestros mayores que no pueden salir de casa y que están presos en sus casas valga la expresión lo hacemos ¿verdad que podemos hacer esa obra de misericordia? ¿verdad que podemos ir los que estemos un poco mejor a una residencia de ancianos para estar un rato con ese anciano desconocido que no tiene a nadie que la acompañe podemos perder un poco de nuestro tiempo cuidando a ese anciano a esa persona mayor que no hay nadie que la atienda del dolor en un constipado en una gripe en una neumonía ¿podemos cuidar podemos cuidar a tanta gente? claro que sí enterrar a los muertos ¿acompañamos a nuestros hermanos y vecinos difuntos al funeral? ¿o pasamos olímpicamente de los funerales porque este no lo conozco sí era no sé quién pero yo no voy al funeral ¿para qué? ¿cómo que para qué? enterar a los muertos obra de misericordia y si las obras de misericordia corporal son importantes más aún son las espirituales son los frutos de la vida espiritual ¿eh? de tu vida espiritual tú en tu vida espiritual vamos a ver ¿das consejo al que lo necesita? pero el buen consejo el verdadero consejo no decir no, lo has hecho todo mal no mira después de mi experiencia tal vez lo que podrías hacer es eso dar un buen consejo aunque nos cueste tiempo y dinero porque si damos un buen consejo queridos hermanos nosotros nos implicamos en el consejo nos va a pasar factura porque el consejo bueno siempre tiene consecuencias dar el buen consejo al que lo necesita enseñar al que no sabe y enseñar al que no sabe de Dios es el anuncio del evangelio es el apostolado que es la misión fundamental de todos los mayores enseñar al que no sabe corregir al que se equivoca che que tienes que volver a misa que hace ya dos meses que no has venido por la iglesia que no te has confesado en 20 años no tengas miedo no te equivoques la misericordia de Dios es infinita Dios te está esperando con los brazos abiertos en la puerta de la iglesia como el padre misericordioso del hijo pródigo entra que Dios no te va a llamar la atención entra y descubrirás ese amor de Dios que no tiene medida consolar al triste claro nosotros podemos estar tristes los mayores pueden estar tristes decía algún santo padre que triste es un santo triste los santos no podemos ser tristes o somos alegres o no somos santos que quede clarito o somos alegres o tenemos la alegría del Espíritu Santo o tenemos la alegría de la fe de Cristo o no somos cristianos la tristeza perpetua es incompatible con la alegría que vino a traer Cristo a este mundo y si estamos siempre tristes tenemos un problema o sea vayamos al confesor o al psiquiatra o a los dos pero tenemos un problema soportar con paciencia a las personas molestas y de eso los viejecitos sabemos mucho porque todos conocemos a minganita que es más pesada que el plomo que no hay manera de cortarla que siempre está con su mismo rollo macabeo a que sí a que sí a que sí a que sí todos hemos puesto un hombre a fuladita o a fuladito pues es nuestra misión soportar soportar a las personas pesadas con paciencia consolar triste perdonar las ofensas cuántas ofensas hemos recibido en nuestra vida qué triste es cuando yo me entero de alguna persona mayor que aún se acuerda de esa ofensa que recibió hace 60 años que ya no se acuerda de que lo ofendieron pero algo fue tan gordo que hay en amistad perpetua che hijo mío si eso ya no no lo recuerdan ni los viejos del lugar che che perdonar las ofensas una gran obra de misericordia también y rogar a Dios por los vivos y por los difuntos por los vivos hemos de rezar continuamente unos por otros porque si nos amamos de verdad hemos de pedir de la dos que derrame su amor infinito sobre todos los hombres y y si nos amamos de verdad también tenemos que pedirle a Dios por todos nuestros hermanos difuntos para que puedan ya gozar de esa visión beatífica que Dios nos quiere dar a todos todo ello evidentemente nos hemos de nutrir desde las tres raíces de la fe esperanza y caridad a través de tres grandes instrumentos la oración la eucaristía y la palabra de Dios poco voy a decir de ellas porque ya en las conferencias anteriores os habrán hablado mucho de oración eucaristía y palabra de Dios ahora bien no existe ningún cristiano que no sea un cristiano orante si los mayores no somos orantes no somos ancianos seremos viejos pero ancianos no la oración es fundamental en nuestra vida y la oración no es recitar oraciones valga la redundancia la oración es hablar con Dios con ese Dios que me escucha con ese Dios que me quiere con ese Dios que me ama con ese Dios que siempre está conmigo con ese Dios que nunca me abandona con ese Dios que me conoce mejor de lo que yo me conozco con ese Dios que no se escandaliza de mí con ese Dios que me ama incluso en mi pecado con ese Dios que está más dentro de mí que yo de él oración diálogo íntimo y profundo con un Dios que es amor eucaristía nos hemos de alimentar con el santísimo sacramento al menos una vez a la semana si es posible todos los días si es posible todos los días y no es cuestión de costumbre de tradición la asistencia fructuosa a la eucaristía diaria escuchando la palabra de Dios escuchando la homilía diaria orando las oraciones de la iglesia degustando el aumento eucarístico nos van a fortalecer en nuestro interior porque continuamente nos están recordando la fe el amor y la esperanza y el Espíritu Santo que es activo y potente llena nuestro corazón y nos hace hombres y mujeres nuevos para redoblar con ánimos y con más fuerzas la misión de la evangelización y como no la escucha de la palabra de Dios la Biblia el evangelio de cada día escuchemos la palabra de Dios interioricémonos interioricemosla en nuestro corazón y dejémonos llenar por ese Dios que nos habla en su Hijo Jesucristo los mayores tenemos una gran misión que cumplir una gran misión que realizar llevar la alegría del Espíritu Santo traer el amor de Dios y dar de esperanza a este mundo que crece en Cristo hacia la vida eterna los mayores tenemos una misión tan importante que no nos es lícito desertar de ella sed felices amémonos mucho y ansiad siempre la alegría y el amor de Cristo a todos los hombres muchísimas gracias muchas gracias a vosotros a vosotros que me habéis aguantado estoicamente bueno después de de la espléndida reflexión por los que somos mayores pero no mucho casi da ganas que de ser más mayores claro bien no estaba pues preparado el final de la conferencia yo no sabía en que iba a acabar la conferencia pero las cosas providentes resulta que la conferencia ha concluido hablando de las obras de misericordia y esto enlaza con el próximo curso que nosotros hemos ya empezado a preparar el primer trimestre justamente el título será espiritualidad y vivencia de la misericordia con esas palabras tan gráficas del Papa en su última exhortación apostólica acompañar discernir e integrar y las conferencias pues tendrán una inicial global que será espiritualidad y persona humana y después ya en concreto la semana pues será un poco desgranar el tema para concluir el año de la misericordia pues títulos como la misericordia como experiencia estética y mística dos conferencias incidiendo en la recomendación del Papa redescubramos las obras de misericordia corporales y la otra y no olvidemos las obras de misericordia espirituales en septiembre el 9 de septiembre habrá en la iglesia un gran acontecimiento es la declaración de santa de santa teresa de calcuta y nosotros tenemos para el 28 de noviembre una conferencia sobre la misericordia vivida en santa teresa de calcuta que estamos ya pues hablando con las religiosas de madrid de la madre teresa de calcuta y la última conferencia para fundarlo todo en la sagrada escritura pues el título será en misericordia en el nuevo testamento un poco esto es un adelanto de lo que será el próximo curso y hoy el tiempo está muy ajustado vamos a dejar por lo menos una pregunta aunque yo creo que que la conferencia reflexión de hoy más que hacer preguntas añadidos añadidas pues habría que aplicar aquello que dice el evangelio de la virgen maría y meditaba todas estas cosas en su corazón pero en fin vamos a dejar una pregunta porque después ya que hoy el señor pues ha el permitido que don sebastián alos esté con nosotros pues él va a concluir este año este curso que hoy es ya pues la última el conferencia y le dejaremos diez minutos a don sebastián alos para que pueda concluir el curso una pregunta a ver aunque son cosas que interiormente las llevas inculcradas interiormente yo como realmente se dice me voy a ir a casa consumidón consumidón pues porque yo creo que personalmente necesitaba necesitaba que alguien hablara de la vecina porque no sé a veces es como como algo como que te te llora es que eres vieja es que no sabes es que no oyes y necesitaba personalmente necesitaba oír y no ya que se consumió pero en otra parte a ver eso que dice usted de transmitir la fe para mí personal de la calle pues a veces es un poco complicado un poco complicado porque ¿qué es la fe? muy tarde que los mayores entendemos que la fe es el rosario la misa las relaciones y desde un punto de vista como dice como dice Cristo ser santos como mi padre es santo pues estamos también porque la santidad que que no solamente es porque yo vaya todo en mi vida y en mi vida y en mi vida quiero también exigirle a mis hijos que hagan lo mismo que yo pero yo como cristiana lo que tengo que hacer es que tenga una vida una vida que imite a Cristo que le parezca lo más posible a él que afecte pues a veces esas chafantes que te chafan esas respuestas que estás esperando y no las recibes esas cosas hablo de los hijos ya y de la gente que queremos que no somos capaces de que nos pisoteen y Cristo sí que se dejaba pisotear y nos ama como somos entonces para mí ¿qué es la transmisión de la fe? si yo fuera capaz de transmitir la fe la fe auténtica yo creo que sí la transmitiría la fe la fe la fe la fe sí que la tiene ¿cómo se transmite la fe? pues con el ejemplo que nos dio Jesucristo en la última cena se puso de rodillas y lavó los pies ¿a quién se los lavó? al que le había vendido por 30 monedas de plata al que lo iba a negar ante una criada y Jesús sabía que lo iba a negar a los 11 a los 9 que lo iban a abandonar esos apóstoles que desaparecieron en combate y nunca más se supo dónde se escondieron a ellos les lavó los pies Jesús y ahí se mostró ¿qué es la fe? la fe es el amor el amor por Dios al prójimo amar usted tiene hijos ámelos acompáñelos cuídelos compréndalos no les riña Dios no nos riñe actúe como el padre misericordioso de la parábola acójalos con los brazos abiertos y devuélvales su dignidad y todo su amor sin reconvenciones dejándolos libre pero amándolos profundamente ahí ellos encontrarán que hay algo diferente a lo que ven en el mundo y ese algo diferente es Dios recordemos que el apóstol San Juan nos dio la gran definición de Dios Dios es amor y cada vez que un cristiano que un mayor que una persona hace algo por amor verdadero la otra persona distingue que hay algo en él que es diferente a todos los demás y ese algo se llama Dios aunque de momento no le pueda poner ese nombre a la larga lo descubrirá a la larga se lo pondrá nuestra misión es sembrar como el cedro que tira el aire de semillas y se expanden por todas partes algunas crecerán otras no crecerán nuestra misión es sembrar el dueño de las semillas ya se apañará con ellas nuestra misión es sembrar es decir nuestra misión es amar porque en el amor damos el mayor testimonio que existe de la fe testimoniar la fe no es hablar de Dios es actuar como si nosotros fuéramos Dios es decir amando a nuestros enemigos poniéndonos de ministros de siervos de esclavos de todos los demás especialmente de los pobres de los necesitados de los que sufren de los enfermos de los ancianos de los desahuciados eso es el verdadero testimonio bien pues don Sebastián que me está pidiendo la palabra bueno bienvenidos todos y agradezco esta espléndida aportación que has hecho a la pastoral para no separar ni distinguir y así podríamos decir que todos los que han participado en estas jornadas los ponentes hay que reconocer que han sido de una gran calidad todos y que estamos muy satisfechos todos y como el Papa dice muchas veces voy a decir tres cosas pero yo también diría solo tres cosas la primera es de reconocimiento la segunda de responsabilidad y la tercera a ver si la adivináis digo de reconocimiento a la aportación que han hecho muchas personas para estas jornadas empezando por la cámara que está ahora grabando y que creo que fueron los primeros nosotros fuimos los primeros en en concedernos este privilegio de transmitir lo que habíamos oído transmitirlo en directo a los interesados reconocimiento también a la comisión la comisión que ha pilotado Rafael y Pura y los demás como como se echar en falta la falta mía en este lugar en esta responsabilidad de presidente entonces yo creo que ahora utilizaría una imagen siguiendo a Luis de ecológica las palmeras estas que crecen y que adquieren hasta cinco o seis pisos y que yo me sorprendo cada vez que las veo como no pueden caerse como no pueden romperse ni caer sus ramas secas sobre un peatón un coche esas palmeras tan altas y yo digo que maravilla como como se mantienen cogidas abrazadas secas ya bueno pues yo creo que también nosotros nos cogemos a ese tronco a ese árbol que tira para arriba tira para arriba siempre como las palmeras también decía Luis reconocimiento a todos los que han colaborado en esto reconocimiento y además en segundo lugar responsabilidad responsabilidad quienes hemos recibido todo esto tenemos la responsabilidad de transmitirlo no podemos incordiar no podemos exigir a los demás lo que nosotros creemos que no podemos porque con humildad lo hacemos y la tercera palabra con la que yo quiero concluir es gracia hay reconocimiento a los a las cualidades y aportaciones que todos han hecho reconocimiento hay responsabilidad que completa el reconocimiento la responsabilidad es cuando nosotros ponemos algo de nuestra parte responsabilidad pero gracia al final todo es y solo es gracia gracia poder compartir y hacer vivo el mensaje de Jesús y encontrarnos con él diariamente en tres acciones grandes que lleva la vida en Cristo y que Luis nos ha recordado hoy también bien gracia es la que hemos conocido y nos anima por la acción del Espíritu desde aquella comunión eclesiología de comunión iglesia comunión el dinamismo de la comunidad de la comunión me ha recordado también Luis esta dimensión tan importante que arrancando del árbol de muchas ramas y altísimas podemos ahora nosotros disfrutar disfruta la fruta la disfrutamos cuando saboreamos los frutos de la tierra así con esas tres palabras os dejo por si sirven de algo y con un aplauso para la comisión para Rafael y los de la comisión podemos ir en paz podemos ir en paz bueno pues gracias y ya quedan emplazados para el 26 de octubre a las seis y media la primera conferencia del próximo curso que pasen un buen verano gracias